Hola a todos, iniciamos con el atacante Yonder Cadiz que fue de titular, disputó todo el compromiso los 120 minutos, marcó un tanto y repartió una asistencia clave en la última jugada para darle el triunfo al Dijon 2-1 sobre Limonest y así clasificar a los cuartos de final de la Copa de Francia. El general Thomas Rincón fue titular y disputó 112 minutos con el Torino Futbol Club que perdió 4-2 ante el Milan en los cuartos de final de la Copa de Italia. De esta forma el Toro queda eliminado del torneo. Les voy a comentar un poco sobre las últimas novedades del tema Jorge Sampaoli. Mientras algunos afirman que la respuesta definitiva latará entre el viernes y sábado de esta semana, por otro lado algunos aportan que el estratega argentino quiere volver a dirigir en Europa. Y finalmente el periodista Federico Rojas asegura que a pesar de las reuniones San Paolino dirigirá la selección vino tinto. ¿Qué les parece? En la liga Pet Play o la primera división de Colombia, las Águilas Doradas cayeron 2-1 frente a Independiente Medellín en un partido donde Frank Felcher fue titular y disputó 46 minutos, Oscar Hernández disputó todo el compromiso, Antonio Uribe igual y marcó un tanto en el equipo dirigido por Francesco Stífano. Por su parte Rubén Rojas disputó todo el compromiso y repartió una asistencia con el Atlético Bucaramanga que empató 1-1 ante 11 Caldas. Y en la primera división de Chile, Dani Pérez entró de suplente al inicio del segundo tiempo con Deportes La Serena que perdió por la mínima 1-0 ante Curicó Unido. El delantero Cristiano Boa es nuevo refuerzo del Monagas Sport Club para la próxima temporada. Llega proveniente del Indy 11 de la USL donde convirtió un tanto en 11 partidos disputados. El atacante Brian Hurtado vuelve al futupé y se convierte en el nuevo refuerzo de su antiguo equipo Mineros de Guayana por los próximos 3 años. Llega luego de una corta travesía en el Portland Timbers 2 también de la USL de Estados Unidos donde convirtió 7 tantos. De hecho, el lateral Pablo Bonilla que actualmente se encuentra con la Binotinto Sub-23 tal y como anunció el Deportivo La Guayra en sus redes sociales se marcha a este equipo. El mediocampista tachirense Jason Ramírez Chacón es un nuevo refuerzo del club Asteras Tripoli de la primera división de Grecia. Muda su fútbol a Europa y firma por 3 años con el club griego. El Carabobo Fútbol Club queda eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores 2020 tras caer por la mínima 1-0 ante Universitario con anotación de Federico Alonso. Para culminar el video solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. Los links estarán debajo en la descripción. Estas son algunas de mis fuentes y bueno, sin más que decir, hasta el próximo video.